Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón... Estimados jóvenes de Primero Medio, la tarea para esta semana es estudiar la guía de aprendizaje número 4, canción Arriba quemando el sol, de Violeta Parra, que corresponde a la primera unidad, lo que la música nos muestra. Bueno, ustedes anteriormente ya realizaron un trabajo, una tarea, que consistió en completar la partitura autocorregible de la canción Arriba quemando el sol. Ahora deben estudiar la materia que está incluida en la guía. Revisemos la materia de la prueba que tendrán que rendir el día martes 19 de mayo. Arriba quemando el sol, álbum, obras de Violeta Parra, año 1984. 1984. Esta canción describe de manera cruda la vida de los mineros del salitre, del cobre, del carbón. Una obra magistral de Violeta Parra que se potencia con la sonoridad de los jaibas, convirtiéndose en una de las mejores versiones de este tema. Imposible no imaginarse el sufrimiento de los mineros y sus familias, el sacrificio de vivir y trabajar en miserable condición. Violeta del Carmen Parra Sandoval, pequeña biografía. Conocida como Violeta Parra, fue una artista chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Fue miembro de la prolífica familia Parra. Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. Hija del maestro de escuela y músico, guitarrista y violinista, Nicanor Parra Alarcón y de la modista y tejedora campesina Rosa Clarisa Sandoval Navarrete. Violeta tuvo ocho hermanos. Nicanor, de 1914 a 2018. Gilda, de 1916 a 1975. Eduardo Lalo, de 1918 a 2009. Roberto, de 1921 a 1995. Caupolicán Polito, nacido y muerto en 1924. El Bayuca, de 1926 a 1981. Lautaro, de 1928 a 2013. Y Oscar, de 1930 a 2016. Y dos medias hermanas, Marta y Olga Sandoval, del primer matrimonio de su madre con un primo. Existe controversia sobre su lugar de nacimiento. La Municipalidad de San Carlos afirma, en su sitio oficial y un cartel a la entrada de la ciudad, ser la cuna de Violeta Parra y la casa ubicada en la calle El Roble número 531 a 535, fue declarada Monumento Histórico en 1992, porque supuestamente allí habría nacido la cantante. En cambio, la familia de Violeta Parra no ratifica este dato y en el sitio de la Fundación Violeta Parra se afirma que la folclorista nació en San Fabián de Alico, localidad ubicada al este de San Carlos. Sin embargo, Isabel Parra, presidenta de la institución en honor a su madre, apoyó en 2013 la Casa de San Carlos, al afirmar que ella será una sucursal de la Fundación en el sur. Su infancia transcurrió principalmente en el campo. Entre 1919 y 1921 la familia residió en Santiago, para luego irse al sur, a Lautaro. En 1927 se trasladaron a Chillán y se instalaron en la población Villa Alegre. Su madre se afanaba sobre la máquina de coser para cooperar a la mantención de la numerosa familia. Violeta sufría continuamente de enfermedades, incluyendo un ataque de viruela a los tres años. Mientras mejoraba, se divertía junto con sus hermanos en las aguas del vecino río Ñuble y en los aserraderos y barracas del sector. Los niños revelaron precozmente su inclinación al espectáculo. Imitaban a los artistas de los circos, que se instalaban en las proximidades del hogar. Se disfrazaban con atuendos de papel. Violeta y su hermano Lalo cantaban a dúo y montaron varias representaciones por las que cobraban entradas a los niños. Violeta empezó a tocar la guitarra a los nueve años, mientras que a los doce compuso sus primeras canciones. Realizó los cursos primarios y estuvo un año en la escuela normal, que abandonó para trabajar en el campo y ayudar a su familia, debido a que su padre enfermó gravemente. Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, campos, pueblos, calles e incluso burreles. Según Margot Loyola, Violeta Parra le habría dicho, Uno, comadre, tiene que decidir el momento de su muerte. Yo, decidiré el momento en que quiero morir. Tras algunos intentos fallidos, durante 1966 había intentado cortarse las venas. Se suicidó de un disparo en la cabeza, a los 49 años en su carpa de la reina a las 17 y 40 del 5 de febrero de 1967. En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, entre otras cosas, Yo no me suicido por amor, lo hago, por el orgullo que rebalsó a los mediocres. Cuando se enteró de su muerte, Pablo Neruda expresó, de cantar a lo humano y a lo divino, Voluntariosa hiciste tu silencio, sin otra enfermedad que la tristeza. Una capilla ardiente se levantó en su carpa y su funeral se llevó a cabo dos días más tarde, cuando fue enterrada en un nicho de la Galería 31 del Cementerio General de Santiago. Posteriormente, sus restos fueron trasladados cerca del memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político en el mismo cementerio, y en 2018 se construyó una plazoleta alrededor de su sepultura. Mientras que para muchos resulta paradójico que la autora de Gracias a la Vida, un himno a la existencia se suicidara un año después de escribirla. Otros críticos de su obra perciben en la letra, en el estilo de musicalización, en los tonos usados y en la monotonía de sus temas el reflejo de un estado de ánimo depresivo y una canción de despedida. Postumamente, se le otorgó la medalla Gabriela Mistral en 1998. Ahora revisemos la partitura rápidamente. Bueno, al comienzo, después de la llave de sol, nos encontramos con la cifra indicadora 4 cuartos, que nos indica que cada compás debe tener 4 tiempos, ¿cierto?, que se cumplen hasta el final de la pieza. Luego, en el compás 3 aparece una alteración, un bemol. El bemol baja a medio tono la nota que acompaña. Se coloca al comienzo de la nota que quiere ser bemolizada y el resto de las notas que están en el compás, que son la misma, se entiende que también van a ser bemoles. Cuando se pasa a otro compás, nuevamente se debe colocar el bemol. Y lo mismo, se entiende que las mismas notas que estén escritas en ese compás, también serán bemolizadas. Luego nos encontramos con una corchea y silencio de corchea que también estaba en el compás 3. Cumpliendo con la norma de los 4 tiempos, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Lo mismo en el compás 6, 7, 8. Un silencio de redonda que ocupa los 4 tiempos. Y volvemos al comienzo. Doble barra repetición al comienzo. Me faltó mencionar el silencio de negra que está al comienzo. Silencio de negra y comenzamos con las corcheas, saltillo, corcheas, etc. Hasta llegar a la redonda donde se termina la canción. Bueno jóvenes, espero que les vaya muy bien en la prueba del martes 19. Será hasta un próximo video.